Saludos y bienvenidos a el podcast, al canal de YouTube de Sal Soul. Suscríbase, dele campanita para que reciba las notificaciones. Recuerden que nosotros somos los primeros en salsa y vacilón. Yo soy Ricardo Padilla y tengo la oportunidad de conversar con una extraordinaria cantante del Perú. Una joven que desde muchos años ya, además de cantar, baila y es una gran intérprete. Nosotros la conocemos por una versión en salsa que hizo de un éxito de Yolandita Monge. Y es, quítame ese hombre. Ella es Gaby Zambrano. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? A toda la gente que está aquí atenta al podcast. Muy feliz, muy contenta, como siempre, un honor. Es así. Igual para mí, Gaby, y sabes que hemos tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones que ya has estado acá en Puerto Rico. Y hoy te motiva la celebración de los 10 años de la orquesta de Pete Periñón, con la cual grabaste una canción que se llama Contigo. Exacto. Yo muy contenta de que Pete cuente conmigo siempre para cualquier cosa. Yo lo conozco ya hace aproximadamente unos cuatro años. y de verdad de que esa colaboración yo siento que ha sido como un punto muy importante en mi carrera. Es así. Y es una versión en salsa de una canción original de España. De España, sí. De Pastora Soler. Pastora Soler. Contigo. Exacto. Y trata de ese amor platónico, ¿verdad? O que aspiramos. Quédate un rato y ya veremos qué sucede de esas canciones cortavenas. Una poesía hermosa, de verdad. De las canciones como ya no existen, como se dice. Es así. Un arreglo de Ramón Sánchez. De Ramón Sánchez. Y está incluido en el álbum 10 de la orquesta de Pete Periñón. Oye, Gaby, la última vez que hablamos, me habías comentado fuera del aire, ¿no? Eso no era público todavía, que tenías una colaboración con el productor Sergio George. Sí. Y en efecto, hoy día es ¿cómo se olvida? Sí, eso fue algo que se hizo el año pasado. Bueno, yo no sabía que al final iba a ser una colaboración también junto a un gran cantante que ahorita está en un buen momento, Gillo Sarante, de República Dominicana. Al final se dio que pueda hacer junto a él un tema que es composición mía junto a Johnny, Johnny Lau, y con el maestro Sergio. Y de verdad es que yo muy contenta viajé a Dominicana, a Santo Domingo, hicimos el videoclip por allá, quedé bastante contenta con el resultado de este trabajo y de esta producción, en la cual también participó, porque se unieron varios países, Sebas Velázquez de Medellín. De Medellín, de Colombia, pianista. Sí, tremendo. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con un productor de tantos éxitos, verdad? No mucha gente trabaja con Sergio, y Sergio tiene su forma particular de crear música. Él cree mucho en lo colaborativo, en crear en el estudio a base de una letra, de una maqueta. De verdad bastante interesante. Son recuerdos que siempre voy a guardar. Claro que sí, maestro Sergio tiene su particularidad. Pero en este caso, bueno, lo que funcionó fue de que teníamos como una idea ya de canción, o ya teníamos como una base, y él prácticamente agarró su teclado, agarró su piano, y empezó a hacer algunos cambios, propuso cambiar algunas cosas de la melodía, dijo, así tiene que ser, así me suena. Y finalmente cuando ya teníamos todo ya hecho, por así decirlo, ya con Johnny tuvimos que cambiar la letra también para que todo encaje. Pero o sea, fue un proceso muy bonito. Luego él de frente, sí, nos vino ya con ya, se podría decir, músicos ya grabados. Producida la canción. Claro, no es como que me muestra una maquetita. No, no existía la maqueta. Él de frente ya manda grabarse, eso sí es cierto. Él va con la gente al estudio y arrancan así a hacer el arreglo. Bueno, y Sebas también que estaba ahí, estábamos en constante comunicación, mandando, mira, esto me gusta, no, esto lo voy a mandar a cambiar, y así. De verdad, muy, muy, muy genial. Muy genial, y ha sido la fórmula que ha producido muchos éxitos en la carrera de Sergio para toda la gente que la ha trabajado. En términos de lo que ha sido la presentación, ¿no has tenido la oportunidad de coincidir en un escenario con Gillo o todavía? Todavía no, eso está al pendiente por temas de fechas, más que nada de, se podría decir, compromisos, porque Gillo anda pero full. Sí. Y justo cuando yo podía ir, él estaba en una gira en Europa, y después yo estuve en México, entonces estamos en esas, pero siempre que conversamos, siempre decimos, oye, ya, vamos a juntarnos, o sea, tengo esas ganas, y este año lo voy a hacer sí o sí, de cantar Cómo se lo vive en vivo con Gillo en una tarifa. Y, pero, fuiste a la República Dominicana y grabaste el video musical que estaba en tu canal de YouTube. Sí, sí, fue muy bonito, la verdad, él y todo su equipo me trataron súper bien, súper lindo, después me llevó a una presentación a verlo y me di cuenta la magnitud de artista que es, lo grande que es, lo reconocido, me llevó con mis maletas al aeropuerto corriendo y la gente nos paraba, pero cada minuto por él, porque es demasiado, demasiado famoso, de verdad. Yo me di cuenta que era un artista con bastante trayectoria, él me contó también, y qué lindo que haya querido compartir conmigo y le haya gustado la canción y se haya querido montar, eso me parece muy lindo. Es así. Oye, Gaby, tú eres una artista muy generosa con tu fanaticada en el sentido de que nos da acceso a través de las redes sociales a lo que es parte de tu vida, ¿verdad? Y cuando hablas de Gaby, todos sabemos que es tu pareja, que ahora mismo están residiendo en el DF, en la capital de México. ¿Cómo ha sido ese cambio de los últimos meses ya que llevas instalada en México, de vivir toda una vida en Perú, de ya dominar la escena musical de tu país, ¿verdad? De grabar en tu país, ahora en este nuevo reto que tienes en tu carrera, ¿cómo lo vas sintiendo? Bueno, definitivamente soy de las personas que le gusta salir de su zona de confort. Se podría decir que el Perú lo conozco de arriba hacia abajo. ¿Y te sigues presentando? Por supuesto, ¿no? Claro, hay gente que piensa que me he ido para siempre. No, para nada. Acabo de regresar hace tres semanas a mi Perú. Fui a una provincia chimbote a cantar. Sigue abierta la posibilidad de regresar siempre a Perú para presentaciones, ¿no? Pero yo quería tocar nuevas puertas. Soy así, me considero que soy una persona bastante luchadora y este sueño de ser artista, de ser cantante, de ser salsera, de ser tropical, tiene como misión de abrir otras puertas, ¿no? Para mí es así. Ahora estoy en México, quién sabe, más adelante. Puerto Rico. Ah, ¿quién fue así? Miami, quién sabe, ¿no? Pero ahora estoy en el DF, me encanta el momento en el que estoy. Ya voy a tener mi primera presentación en unas semanas, en unos días, por primera vez ahí en México con mi nombre ya. Y así voy abriéndome puertas y llevando la salsa, pues, ¿no? Es así. Y tú siempre, tu forma y tu estilo de cantar este género te trae a Puerto Rico porque hay mucha afinidad y sabemos que dentro de las colegas cantantes de tu generación que han salido del Perú, pues, tú eres de las más que apelas a lo tradicional, si podemos decirlo de esa manera. Amy, Daniela, Yajaira son colegas con las cuales tú has crecido y has desarrollado ya una generación de músicos que le dan a la salsa vida, que le dan a la salsa frescura y una tonada femenina porque hace falta que ustedes las mujeres se apoderen también de este género, que lo hagan suyos. Bueno, en Perú hay una gran movida y hace varios años de mujeres salseras y lo hemos hablado un montón de veces. Son tentación. De veces, sí, un montón de artistas salseras que lo están, están dándolo todo, haciendo todo lo posible para llevar el nombre del Perú en lo más alto. Y yo me siento bastante orgullosa cada vez que alguien, sobre todo cuando estoy en el extranjero y alguien me dice, oye, ¿qué está pasando en Perú? O hay nuevos salseros o las mujeres. Me encanta porque es como que, mira, nosotros consideramos que Perú está lejos, que nadie se imagina y me lo han dicho en Colombia, por ejemplo, ¿qué voy a pensar de que eres peruana? O sea, no me voy a imaginar jamás de que haces salsa y eres peruana porque la gente no relaciona salsa y Perú, o al menos no relacionaba. Pero ahora ya. Ahora sí. Ahora ya. Ahora sí. Antes decían salsa Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia. Hasta ahí no más llegaba. Pero Perú no, y ahora sí. Es así. Y eso es gracias al trabajo que están haciendo los salseros jóvenes en Perú. Me incluyo ahí. Ahí está. Y tienes toda la razón. Un movimiento muy fuerte. ¿Y de dónde sale ese estilo particular tuyo? Porque mentiras son, todo ese tipo son montunos, no son necesariamente la salsa comercial que permea principalmente. ¿De dónde sale esa vena tradicional en tu oferta musical? Bueno, yo se podría decir que soy salsera, pero desde niñita, por así decirlo. Mi papá, muy salsero. Mi papá también es cantante. Allá en Lima también perteneció a una orquesta en su momento que era reconocida ahí en Perú, que se llamaba La Sensual 990, y él era vocalista de esa orquesta, y ahí también estaba Willy Rivera, participaron con Antonio Cartagena, bastantes artistas que han sido ahí en Perú conocidos. Y entonces él, se podría decir que heredé de él ese gusto musical. En familia, en casa también son muy salseros. Y porque yo vengo del Callao, quien no conoce el famoso Chimpún Callao. Y de verdad es un barrio 100% salsero. Y entonces cuando yo crecí, ya estaba metida en el mundo de la música, y había decidido ser artista, ser cantante, me daba mucho respeto, o sea, tenía mucho respeto por la salsa. Y dije, no la quiero cantar y hacerla mal. Entonces empecé haciendo otros géneros, y cuando ya me sentí lista y preparada para cantar una salsa, lo hice. Y desde ahí no la solté. Imagínate, ya empecé a hacer todo tipo de salsas, pero sí es cierto que tengo un gusto mayor por lo que es la salsa como más dura, tradicional. Bailable. Sí, sí, me encanta. Ese es el tipo de salsa que me gusta. Luego ya yo he ido experimentando más, y en el camino de hacer mi propia música, de repente fui un poco despegándome de ese tipo de salsa, pero más que nada porque uno va buscando su identidad, ¿no? Y sí, eso es algo que me encanta, me gusta, pero de repente es el estilo ya de Celia, es el estilo ya de Arabella, y yo quería buscar el mío, y en esa búsqueda he hecho de todo tipo, ¿no? Pero sí, a mí me encanta. Es como que mi favorita, mi rama favorita de la salsa, por así decirlo. Es así. Y también, como parte de la diversidad que tienes como intérprete, has participado con Johnny en sus conciertos interpretando canciones románticas, ¿es correcto? Bueno, así, creo que soy una artista versátil, definitivamente estoy más abocada hacia lo tropical, pero sí, si me dicen, oye, vamos a hacer una balada, pues la canto, si me dicen, vamos a hacer una cumbia, la canto. Pero sí, mi corazoncito es al cero, 100%. Es así, es así. Gaby, yo sé que estás grabando, sigues activa, sé que tienes música nueva y que vienen muchas cosas más. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, acabo de lanzar un disco que demoró, uf, un montón de tiempo en hacerse. Siento que hoy en día la música se hace súper rápido, pero en mi caso yo me he demorado un montón porque era como que decidí hacerlo, luego decía no, luego decía sí, luego decía no, de repente escuchaba consejos y me decían, no, ya no se lanzan discos. Es sencillo. Bueno, seguía lanzando sencillos y hasta que al final dije, quiero tener mi disco, es un deseo mío de mi corazón, quiero tener mi disco. Yo analicé los temas que tenía, tenía ya varios singles que había lanzado y agregué como tres más y lo lancé hace un mes aproximadamente. El disco se llama Camaleónica, así que los invito a todos a que lo vayan a escuchar. Y entre ellos tienes arreglos de Carlos García, ¿verdad? De Jorge Rivera. Amarte duele así, es un tema que arregló Carlos García. La dueña de la clave es un tema que arregló Jorge. Y Pete participó en los coros también, Yadiel también. Hay colaboraciones con bastantes artistas, músicos de diferentes países, por supuesto, Puerto Rico también presente. Así que nada, de invitarle a la gente que lo vaya a escuchar. Es así, Camaleónica, es lo nuevo. De Gaby Zambrano que está disponible en todas las plataformas digitales y que también es una de las consentidas de Salsou, la primera en salsa y vacilón. Y que tenemos sorpresas. Estamos coordinando cositas en verano, festivales playeros, y vienen sorpresas para todo el deleite de todos los peruanos que viven en Puerto Rico y que quieren ver a Gaby. Y de todos los que nos gusta la salsa y nos gustan los grandes intérpretes como lo es Gaby Zambrano. Así que Gaby, tú sabes cómo es. Usted es parte de la familia. Gracias al Salsou, gracias Ricardo. Siempre, usted sabe que es así. Siempre, siempre. Siempre, Ricardo apoyando la salsa y las nuevas generaciones, de verdad. Y a la gente talentosa como lo es Gaby Zambrano. La mujer camaleónica. Camaleónica.